Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Isa y el día de hoy les traigo el primer video del año 2019 Oiga, no les puedo explicar lo rápido que se me pasó el 2018 Mientras más vas creciendo, más se te pasa rápido el tiempo, pero en fin Y el día de hoy les traigo una reseña y primeras impresiones de esta mascarilla de Eternal Secret con carbón activado Para los que no lo saben, la marca Eternal Secret es de mis marcas de belleza favoritas Así que los invito a todos a que se queden conmigo porque vamos a empezar Ahora si me voy a pasar con la mascarilla, como les dije, es de la marca Eternal Secret y se llama gel limpiador Con carbón activado, elimina toxinas del rostro Voy a abrir la caja para ver que hay adentro, para ver como es la mascarilla En la parte de atrás dice que es ideal para todo tipo de piel, en especial la piel grasa El modo de uso es humedezca el rostro y cuello, aplique una cantidad de gel limpiador con carbón activado de Eternal Secret Y masaje suavemente, deje actuar un minuto y enjuague con abundante agua Para mejores resultados se recomienda utilizarlo diariamente Pues yo estoy como humedezciendo mi rostro, como dice el cosito este Oigan, yo no tengo espátula, así que no me lo voy a poner con la espátula, me lo voy a poner con los dedos Pero ya tengo las manos super mega limpias ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya, ahora si ya me puse toda la mascarilla en la cara Lo que les puedo decir es que la sensación que tiene es como gelatinosa Y tiene como partículas de carbón dentro de la mascarilla Entonces mientras me lo estaba poniendo sentía como si me lo estuviera exfoliando Muy extraña sensación tiene, no huele a nada que está super bien Porque soy bastante sensible a los olores muy fuertes La verdad es que me empiezan a llorar los ojos o se me irrita la nariz Entonces me gustó que no tuviera ese olor fuerte que tienen las mascarillas Estoy sintiendo mucha frescura, ahorita yo no sé si está como penetrando en la piel Pero estoy sintiendo frescura y también como mucho frío Entonces está bien, hasta ahorita está bastante bien Veremos que tal cuando me lave la cara Y ahora si ya regresé de lavarme un poquito la cara Como les digo, esta mascarilla tiene como partículas de carbón Entonces mientras me estaba como enjuagando toda la cara y todo Estaba sintiendo todavía como esas partículas Todavía no me he puesto ni mi gel de ojos, ni mi crema nocturna con la que duermo Pero si les puedo decir que siento muy suavecita la piel Como si fuera piel de bebé casi casi Y si tengo mi espejo aquí cerquita como yo lo tengo Estoy viendo que todos los poros que tengo acá se ven limpios No se ven puntos negros como normalmente se me ven antes de exfoliarme De este lado tengo la piel como rojita Siempre la he tenido así Estas partes son las que como que más se me irritan Con mascarillas, con cremas Estas partes de la nariz son en donde me doy cuenta Cuando un producto es irritante para mi tipo de piel Como les digo, estaba bastante fresco antes de lavarme la cara Y cuando me la estaba lavando estaba sintiendo delicioso O sea, literalmente sentía como si me estuviera poniendo un hielo en la cara Pero sin quemarme, súper rico Y ahorita la siento súper calientita O sea, no sé, como que fue un cambio de temperatura Es muy extraño, pero me gustó Así que amigos yo a este producto Honestamente de mi humilde opinión le daría un 10 Un 10 porque verdaderamente no se me irritó Para mi eso es una calificación 8 Y dos puntos más porque sentí como si fuera un exfoliante literalmente Eso sí les quiero decir amigos Recuerden que todos tenemos la piel diferente Entonces cada mascarilla que utilicemos Cada producto de belleza Cada producto de maquillaje, de cuidado de la piel A todos nos van a funcionar diferente La verdad es que yo no sé que tiene la marca Eternal Secret Que a mí me funciona súper bien Y desde que la probé no he parado Todos los productos que utilizo para el cuidado matutino y vespertino La verdad es que yo siempre utilizo productos Eternal Secret Así que sí les puedo recomendar ampliamente esta mascarilla La venden, como les digo, en farmacias similares Y los lunes tienen el 25% de descuento Así que es mucho más barato de lo que ya es el producto Y pues bueno amigos, ahora sí ya llegamos al final de este video Espero que les haya gustado mucho Y espero que hayan tenido un súper súper inicio de año Se viene contenido súper padre Tutoriales de maquillajes nuevos Muchas reseñas de productos de belleza Y decidí hacer un nuevo segmento en mi canal Una vez al mes voy a estar probando mascarillas diferentes Así que no se pueden perder esos videos Y pues ahora sí amigos, como siempre Los invito a todos a que se suscriban Y me sigan en mis redes para formar parte de la familia Yo me despido, les mando un beso súper súper grande Y los estaré viendo en el siguiente video ¡Cambí fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!